Ok. Aquí ya no hay nadie No hay nadie Ven para acá Vale 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 ¿El herrero en qué trabajo? 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 ¿Tú qué me das? ¿Qué no me interesa? ¿El herrero en qué trabajo? 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 Vale, esto por ejemplo. Vale, pero a lo mejor lo puedo tradear, porque como tenga que liarla como la he tenido que liar. Lo que tendré que hacer es... Muchos hoppers de estos. Pues mira, lo que voy a hacer por lo pronto es esto. Claro, voy... Es que estoy puteado, estoy puteado porque... Necesito el de reparación, sí o sí, cuanto antes, ¿sabes? Vale. Tengo una idea. Puta madre. ¡Ey! ¿Dónde tengo la comida? ¡Ey! 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 No me sirve este sitio ¿Dónde coño? Lo tengo Lo tengo Ya sé dónde Lo tengo Lo tengo Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 ha ha